Quiero construirle la cura de Jesús con madera buena que me traigas tú es un hermanito el que va a nacer si ayudan los niños quedará muy bien hojas de llagrumor en el espaldar para que le adorne al que va a llegar abre la ventana pronto a estar aquí para que se vuelva con nuestro copil Quiero construirle la luna más bella que tenga Jesús Quiero construirle la luna más bella si me ayudas tú Viguitas de cedro y de guayacán adornos de roble le van a encantar La agudita es fuerte no se va a romper si ayudan los niños quedará muy bien Duérmase mi niño duérmase mi amor Duérmase pedazo de mi corazón Duerme que tu mami está muy feliz para que se duerma con nuestro copil Quiero construirle la luna más bella que tenga Jesús Quiero construirle la luna más bella si me ayudas tú La agudita es fuerte no se va a romper Si ayudan los niños quedará muy bien Si ayudan los niños quedará muy bien Yo sé que su padre es un carpintero Pero la agudita construirle quiero Aunque poco a poco la tengo que hacer Si ayudan los niños quedará muy bien Si ayudan los niños quedará muy bien Quiero construirle la luna más bella que tenga Jesús Quiero construirle la luna más bella que tenga Jesús Quiero construirle la luna más bella si me ayudas tú Quiero construirle la luna más bella si me ayudas tú Quiero construirle la luna más bella si me ayudas tú Quiero construirle la luna más bella si me ayudas tú Quiero construirle la luna más bella si me ayudas tú Gracias por ver el video.